Julio Mondragón Peña, diputado local, confía en la madurez del gobernador electo de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda, quien dijo sabrá elegir a los integrantes de su gabinete, ya que de su designación dependerá el éxito o el fracaso de su gobierno. Indicó que Sandoval Castañeda deberá estar consciente de que una cosa es la amistad y la otra la carga de trabajo que el Estado requiere. Los que conocemos a Roberto sabemos que buscará a los mejores hombres y a las mejores mujeres para desempeñar el cargo en el gobierno. Y que esto le permita hacer un buen gobierno para todos los nayaritas. Yo creo que los equipos de campaña y los equipos políticos no siempre deben de estar en primera línea. Y más cuando llegas a posiciones como la de ser gobernador de un Estado, debes de velar con los mejores hombres y las mejores mujeres para desempeñar bien el cargo. A veces los amigos dañan más que si los tienes en el puesto que si los tienes en otro lado. Y lo digo porque en este gobierno ha habido muchas amistades que han pasado de cargos a cargos a cargos y no han salido ni han despuntado en un cargo que digamos Ay mira que bueno le atinaron a este cargo porque pusieron al idóneo o a la idónea. Entonces yo creo que Roberto tiene la madurez suficiente para escoger bien su equipo de trabajo y que ese equipo de trabajo le permita hacer bien las cosas en el Estado que creo que es lo que todos los nayaritas están esperando. En otro orden de ideas el legislador local informó que casi es un hecho de que en los próximos minutos en sesión extraordinaria se esté aprobando la fusión de las Secretarías de Administración y Hacienda en una sola, es decir en la Secretaría de Finanzas, así como la creación de la Secretaría de Cultura para el Estado de Nayarit. Y esto se hace, lo de la fusión se hace por algo mucho muy sencillo y yo creo que nosotros aprobamos también la que está actualmente y hoy le damos para atrás y dirían oye porque si ustedes la aprobaron ahora la desaprueban y queda como antes porque simple y sencillamente cuando las cosas funcionan hay que seguir y cuando no hay que reconocer y hay que darle. Entonces es una carga burocrática la que está ahorita, el fusionarla, obviamente salen muchos, 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 muchos puestos y queda una administración mucho más holgada.